Nosotros venimos trabajando posterior a la organización del verano cómo íbamos a afrontar la época invernal con el aumento de casos respiratorios. Esto es propio de cada año, que se ve un aumento que arranca en mayo, junio, otras veces se adelanta, otras veces se posterga un poquito más. La realidad es que no estamos diferentes que el resto de la provincia y del país y frente a eso lo que hicimos a través del equipo de gestión del hospital y de los diferentes servicios, ya sea de la guardia, el departamento de atención primaria, pediatría y el resto de servicios, es cómo íbamos a fortalecer la atención en el aumento de casos de infecciones respiratorias agudas, graves y la ocupación de camas. Así que bueno, conmigo están la doctora Karina Casio, la doctora Claudia Meligual y Marisol Cárdenas, que es la epidemióloga del hospital, como para contar un poquito cómo vamos a afrontar esta situación y cómo vamos a reorganizar los consultores de pediatría, la guardia y los centros de salud. Doctora Casio, bueno, le consultamos, ¿cómo estamos a nivel número justamente de enfermedades respiratorias en el caso de los niños y vemos las medidas que se están aplicando estos días? Bueno, buenos días. El tema de los niños ha aumentado con una proporción de que antes veíamos quizás un niño en la consulta respiratoria, ahora se está aumentando de 10 a 15, 20 por día. Y en cuanto a internación, hoy tenemos nuestra capacidad de internación ocupada con niños que tienen hipoxemia, o sea, aquellos que necesitan dentro de la internación, de la internación, oxígeno, donde nosotros manejamos lo que es bajo flujo. Si el niño necesita alto flujo, nosotros tenemos la derivación al hospital zonal o a lugares privados de San Carlos de Bariloche. Lo que estamos haciendo en la reorganización y reforzando los consultorios, transitoriamente, en lo que, digamos, todo lo que queda de junio, julio, iremos viendo también el mes de agosto, se han suspendido los controles de niños sanos, salud escolar y todas las que son consultas programadas para evitar que en la sala de espera un niño sano esté expuesto ante, bueno, el aumento de las consultas de infecciones respiratorias. Ante esto también se han organizado consultorios de demanda, por donde, bueno, van a ingresar niños a través de lo que siempre ingresan, que es a través del sistema del FOS, donde se dan los turnos, pero, bueno, serían consultas que han surgido en 24 o 48 horas de fiebre o dificultad para respirar, que no son para consultas de guardia. Y, bueno, y otros pacientes ingresarán por guardia, donde el médico de guardia verá que es un paciente que no amerita que en ese momento lo vea la guardia, sino el pediatra que está en consultorio. Hemos armado consultorios a la mañana y a la tarde, digamos, en horarios, en tantas de horarios, para que los papás lo puedan traer. Lo que yo les pido a los papás es que si ven un niño que está con tos o que pasó una mala noche, que no esperen a traerlo tan tarde, porque a veces vienen 22, 23, 12 de la noche, y dificulta muchas cosas, porque si ese niño necesitase un traslado, las condiciones climáticas y la ruta a veces no son óptimas para un traslado en esas condiciones. Entonces, si la mamá ya conoce a su niño que no ha comido, está decaído, le baja la fiebre y no quiere jugar, no lo ve bien, no esperar hasta tan tarde, ¿no? Eso es lo que solicitamos, porque hay niños que, bueno, uno los ve, les da tratamiento y pueden volver a su casa. Y otros niños hay que internarlos y a veces esos horarios tan tardes dificultan todo el manejo si necesitase un traslado. O sea, no es que no se lo va a atender, sino que, bueno, es el tema del traslado. Bueno, doctora, primordial, ¿a qué tienen que estar atentos las mamis, los papis, fundamental para tener una rápida reacción y no llegar a la madrugada a la emergencia? Bien, este cuadro viral que estamos viendo, después hablará la epidemióloga, estamos viendo virus incitial, que es bastante agresivo en los niños menores de 2 años, y el virus influenza, que ese, bueno, toma un poco edades pequeñas, pero también toma la edad, digamos, entre 3 a 6 años, son los más afectados. Estos cuadros dan fiebre y a veces la fiebre no es lo que tendría por lo cual traer la mamá. O sea, la fiebre hay que tratar de bañarlo, bajarle con, ya sea paracetamol, dipirón, ibuprofeno, y si uno ve que el niño bajando de la fiebre el primer día come, juega, está tranquilo, no está agitado, puede esperar. Si ya el niño bajando la fiebre sigue agitado, se queja, tose y no quiere comer, la mamá lo ve muy pálido, o no quiere jugar, está todo el día en la cama, bueno, esos son los niños que habría que traer. Nosotros, en realidad, que es lo que le explicamos, no hay un tratamiento para la bronquiolitis, porque es un virus que en realidad lo que uno hace es sostenerlo, sostenerlo en el sentido que si no puede succionar, se le da una alimentación a través de una sonda, de la leche de la mamá, muchas veces, o de leche maternizada, y en otros casos nosotros los hidratamos a través de una vía periférica y le damos oxígeno, distinto flujo de acuerdo a la necesidad de ese niño. Y trabajamos mucho, que estamos trabajando mañana tarde, con kinesiología, tratando de sacar las secreciones, que a veces eso es lo que hace que los niños pequeños se ahoguen o no puedan comer. Llega un punto en donde nosotros vemos si ese niño puede permanecer acá o necesita una asistencia de alto flujo, que eso lo brinda Bariloche. Y nosotros le brindamos, digamos, todo lo que sería estabilizarlo y derivarlo a los centros de mayor complejidad. ¿Han tenido que derivar alguna...? Y por ahora, estadísticamente, los que se están derivando, porque nosotros también hisopamos a los niños que vemos que se van, o sea, que se internan. Entonces, estadísticamente, sabemos que los que estamos derivando son los niños menores de 6 meses, son como que los niños más graves y que son virus incitial respiratorio. Esos son los niños que nosotros estamos viendo, que como que entre 24 y 48 horas, de acuerdo a cuándo consultó, es donde lo derivamos para alto flujo. Y bueno, después también ha aparecido influenza, pero bueno, niños de mayor edad. O sea, no todo niño que le da positivo lo derivamos, ¿no? O sea, también depende un poco la edad, bueno, el huésped, que sería el niño, sus defensas. Y bueno, también estamos viendo el tema de la vacunación del virus de la influenza, que es muy importante, los niños que tienen o no la vacuna, de acuerdo al calendario obligatorio. O también han aparecido muchos niños asmáticos, que bueno, estamos reviendo que no han estado vacunados o han dejado su medicación preventiva. Esos son los niños que también se han internado, que no ha dado un virus positivo, pero ha sido la situación que hemos tenido en niños más grandes. Cariño, ¿se han dado datos de COVID? Nosotros a nivel pediátrico no hemos tenido registro de COVID. Cuando hacemos el panel viral, o sea, cuando hacemos el hisopado, dentro del hisopado hacemos el test rápido. Y por ahora no hemos arrojado ninguno con COVID positivo, a nivel pediátrico. Después, bueno, le pedí, me voy a aplicar. ¡Gracias!